Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo un vídeo muy especial que yo lo he disfrutado muchísimo haciéndolo y creo que vosotros también lo vais a disfrutar. He intentado recopilar las melodías más importantes de los 15-16 guitarristas más conmemorativos de la historia de la guitarra flamenca. No he podido subir todo lo que quería porque si no el vídeo sería interminable. Porque es que me gusta todo, tanto de Paco como de Vicente, como de Gerardo, como de Enrique, como de Quien me digáis, de Niño Ricardo, de Diego del Gastor, de Moraito, de Quien me digáis. He intentado subir lo más conocido o las melodías más conocidas de cada uno de ellos y hacerlo lo más resumido posible porque si no, como os digo, este vídeo sería interminable. Pues nada, sin más preámbulos, espero que os guste. Sentados a gusto en el sofá de casa si queréis o en la calle o tomando un café donde estéis y disfrutar de estas melodías que he intentado resumir en 20 minutos por año. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.